Nosotros cuántas veces al día tomamos el tiempo para clamarle a Dios y pedirle Señor quiero ser obediente Cuántas cosas pediste esta semana, cuántas cosas clamaste el último mes En algún momento te encontraste pidiendo ser obediente Porque créeme que el simple hecho de clamar por obediencia, clamar por santidad nos resume un montón de dolores de cabeza Te resume un montón de oraciones, simplemente decir Señor quiero ser obediente Ahí está, ahí se resume todo, ya no hace falta que pidas más nada después Porque al ser obediente toda la bendición de Dios se te revela Toda la bendición de Dios viene sobre vos, es algo tremendo Comenzá a anhelar en tu corazón ser un hijo obediente Escuchen, no cualquiera puede obedecer Gracias por ver el video ¡Gracias!